El día de hoy vamos a estar testeando, vamos a poner a prueba este pad de práctica que es el pad de caucho de Power Beat de 14 pulgas Así que si quieres ver que tal se desempeña, pues quédate a ver este video Bien amigos, les voy a platicar cuáles son las características de este pad de práctica, este es el Power Beat Aquí por ejemplo si le alcanza a prestar la marca, aquí lo enfoco lo más posible, ahí está, es un Power Beat Es hecho en Taiwán, este es un pad de práctica que está 100% hecho de caucho Este pad en cuanto a diseño, creo que es más bien una imitación de lo que es el pad de práctica que es el Vacuum Practice Pad de Ludwig Les voy a poner ahí la foto para que ustedes identifiquen cuáles hay diseños clásicos Hay pads por ejemplo de práctica de este tipo que hacía Ludwig en la década de los 60, en la década de los 70 Y me parece que ya los dejaron de hacer pads de práctica de este tipo porque ya hay demasiados Pero en fin, que tiene este pad de práctica, pues está 100% hecho de caucho Y está diseñado para que coloquemos en nuestra tarola de 14 pulgadas de esta forma ¡Gracias! 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 Y bien amigos, díganme a ustedes que tal les pareció este pad de práctica La verdad es que a mí me ha gustado bastante, me gustó mucho el resultado Aunque no es tan eficiente la tarola, aún teniendo la entorchada abajo Pues creo que hace menos ruido, por ejemplo aquí en la rodilla Este difícilmente se desliza porque precisamente es caucho y lo tienes contra tela Ya sea de tu pantalón o de un short Pues básicamente aquí no se desliza pues básicamente nada Y está bastante bueno este pad de práctica Pero yo es... y bueno pues si se pueden practicar mil cosas Rudimentos, técnica mole, rebotes, acentos Es súper ideal para principiantes, para escuelas Pero yo le encuentro una desventaja No puedes practicar el rimshot obviamente por la forma en la que está este pad de práctica Y pues obviamente si lo tienes en una tarola o vives menos de 5 metros de otra persona Creo que esa persona si se puede llegar a molestar Entonces si vives solo, si practicas solo, si estás solita en tu cuarto Pues este pad de práctica si es una buena opción ideal para ti Que busques un buen pad a un muy buen precio Este pad ronda de los 4 a los 10 dólares americanos También depende de si en sus países manejan esta marca que es Powerbit La verdad es que este pad pues si, me ha dejado muy satisfecho Aunque no es el mejor en comparación con otros como los Dorado Pads O Big Ferret con el Real Feel Pues es un pad que obviamente cumple su función bastante bien Y otra cosa que quería comentarles es que pues también es ideal Si no tienen tanto dinero como para una batería O para un pad de práctica, un HQ o un Real Feel o uno de Big Ferret O un pad de práctica ya bastante caro Creo que esta es una opción muy ideal y perfecta para ustedes Y bueno amigos pues gracias por haber visto el video de hoy Espero que les haya gustado Y bueno amigos díganme también de que más quieren que haga reviews Pues voy a estar haciendo más videos de reviews de productos Para que ustedes puedan checar No estoy vendiendo nada Únicamente me dedico a hacer este tipo de reviews Para pues porque me gusta Y también para asesorar a otros bateristas Que apenas estén empezando Y quieran ver y tener una asesoría De que equipo nuevo pueden comprar Pues porque a mucha gente si ha tenido dudas Que batería es mejor Que vajetas son mejores Que platillos son mejores Obviamente basándose también en los gustos de ustedes Pues también yo podré darles mi criterio Pero también es importante que chequen más videos de este tipo Y que también prueben productos No tiene nada de malo que también los prueben por ustedes mismos Es mejor que también los prueben ustedes mismos Para que ustedes conozcan la diferencia de todo Y que es lo que más a ustedes les gusta Y que es lo que más se adecua a sus necesidades Y bueno amigos suscríbanse al canal Es totalmente gratis Ya que lo hayan hecho Hagan clic en la campanita de al lado de notificaciones Para que youtube les avise cuando yo suba un nuevo video Y también síganme en todas mis redes sociales Como siempre las dejo aquí en la descripción de este video Aquí abajito Y bueno amigos pues nos vemos en el próximo video Bye